El que ha sido, pues bastante tiempo lo hemos trabajado, ya se está acabando, ya el zapatero tico ya no, ya no hay, ya se acabó esto. No creo que esto se exista mucho. El zapato representa lo que nosotros somos, ¿verdad? Y también el tipo de zapato que uno usa, ¿verdad? Representa lo que uno es, digamos, yo me imagino que un bailarín anda siempre con zapatitos, bien zapatillas, bien como puntuditas y, ¿verdad? Y cueros que brillen. La zapatería ha sido para mí algo, bueno, mi papá, él tuvo en la mente que me dijo, donde quieras que vayas, siempre va a haber una persona que necesite calzarse. Todos, todos, la mayoría se alejaron del trabajo de la zapatería, pero yo no, porque yo, este, por momentos quise, pero no lo he podido hacer, porque de todas maneras la zapatería te da como para poder hacer de todo. Nosotros, como zapateros artesanos, se nos hace muy difícil el conseguir materiales, porque aquí no hacemos nada. Aquí en Costa Rica no hacemos nada de lo que es, por ejemplo, hablar de cueros, hablar de suelas, hablar de contrafuertes, o hablar de una materia prima en todo, en lo que es el calzado. Por eso es que se nos hace tan difícil competir. Yo tenía taller con 16, 17 personas trabajando. Cuando Oscar Arias hizo ese tratado con los chinos, aquí se vino todo afuera y ahí yo quedé en la calle, yo quebré mi taller. Porque el zapato que uno hacía artesanal, nada que ver con lo que venía de afuera y como la gente quería variedades. Y barato. Y barato. Entonces, eso es lo que uno va a echar a perder. Ese tratado que se hizo en aquellos tiempos. Antes, en años anteriores, sí había cantidades de talleres. Ahora son contados, son contados los talleres que hay ahora. Que se trabaja el proceso, el zapato proceso no hay. Son poquitos ya. Ya casi ya no hay. Con eso les resumo todo. Usted sabe cómo está el país. Y así estamos los zapateros ya. Porque no tiene ya otro... ¿Quién va a arreglar esto? Dígame. Si no lo hacen con el pueblo, los que están manejando el país, menos con uno, ¿qué les importa? A ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es hacer grandes negocios y todo eso. La gente, pues ahí vendrá. Ahí están los chinos para que compren zapatos. Esto va para adentro. Esto. Sí, veanlo aquí. Esto va para adentro. No, no tiene por qué morir. Más porque uno siempre... Los que hemos sido zapateros siempre tenemos... Bueno, quizá les han vendido. Yo no, yo no voy a vender mis cosas. Uno crea algo, uno se siente bien y mejor, satisfecho. Uno se siente primero comprometido y después se siente uno como gozoso. ¿Verdad? Se siente gozo. Cuando ve uno algo que es de uno. Es como cuando la mujer viene y pare un hijo. Bueno, no sé. Esto es como un hijo de uno. Un zapato. Usted ve como los zapatos no son de un solo color. Tienen diferentes colores en el mismo zapato. Y entonces todo eso forma parte del arte, ¿verdad? Del arte, de la creación, de la imaginación, del dibujo. Y eso es una arquitectura. Porque también esto es como una arquitectura. La educación tiene que ser científica y manual. Porque no solamente las letras y los números, sino también la ciencia y junto con lo manual. Todo eso forma parte de una educación. Y no acostumbrarnos nunca a que todo sea, a que las cosas sean sintéticas o que vengan de allá para acá. Sino que las cosas, siempre el ser humano tiene que sacar algo dentro de sí para afuera. ¿Verdad? Y esta es una parte muy importante para eso, que uno pueda lograrlo. ¿Verdad? A través del calzado. ¿Verdad? Ahí había muchas, llegaba mucha gente que decía, qué lindo. Yo quería desde hace mucho tiempo aprender a hacer calzado. Yo no, la verdad que no me lo imaginaba, pero de eso se da, se da mucho. De diferentes tipos de personas que les guste el oficio, que les gusta el hecho de producir, a veces producir un calzado, y les llama muchísimo la atención. De ahí, en parte, lo que uno quisiera es que no se perdiera, ¿no? Eso es lo principal, porque vamos con dos o tres personas que hubieran uno, pues, para que si hubiera la gente, pues, que no se perdiera esto, lo que es el calzado, o la artesanía, o lo que es. Porque esto ayuda a una persona que se mantiene activa, ¿verdad?, mentalmente, ¿verdad? Y si es más, y creando, desarrollando, porque no se trata de hacer el montón, sino que se trata de crear o de inventar. Lo que son los oficios nos da esa oportunidad, y entre ellos, la zapatería. Esa es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez, caminando la vida, nos vuelva a apuntar. No, 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 no. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó. No, no, no. No, no. Gracias.